Sí, la verdad que lo de Alianza es una situación crítica en todas, digamos, en todas sus áreas, ¿no? La interna del equipo, o sea, del plantel, no es la mejor, no es la mejor. Esto lo he podido ya ayer, hablando con un par de futbolistas, comprobar. No es el mejor, obviamente esto no es eterno, en todos los sitios laborales hay momentos buenos, malos. Hoy no es el mejor en Alianza, pero esto viene de arriba, ¿no? Porque arriba también sucede, y justo lo están viendo en imágenes, ¿no? En el caso de los doctores, él es Alejandro Mezarina. Ah, Mezarina, Mezarina. Operando, está, operando. Así es, ¿no? Y todo esto que está... ¿Renunció a Mezarina? Sí, presentó su renuncia junto a todo su cuerpo médico, y hoy entiendo que se reunía con Sabogal ya para formalizar o para que se concrete esta renuncia, ¿no? Y ha prendido el ventilador, te aseguro. Sí, ayer en otro medio... En ESPN. Hay que dar la fuente, sí, en ESPN, en Equipo F, dieron la información de que los exámenes para los futbolistas no fueron exhaustivos, ¿no? Y esto desató una hora en las últimas horas. ¡Ah! Que, por lo que escucho, ha opacado un poco la situación de Brian Reina, que para mí es lo más delicado de los últimos dos días. Pero ya se queda Brian Reina. Se queda Brian Reina porque básicamente Sabogal no va a firmar la transferencia, en representación del Club Alianza no va a aceptar la transferencia de Brian Reina, y hay mucha historia detrás, ¿no? Muchas historias detrás, pero seguramente después vamos a... Seguramente Alianza no quiere que se vaya, ¿no? ¿Y por qué no quiere que se vaya? Porque le deja un chaco con poca plata. Por eso. Básicamente es eso. Y está, en mi opinión... Está en su derecho. Está en su derecho Alianza, sí, pero con justa razón, porque está pésimamente hecha esa transferencia. O sea, ¿cuándo se ha visto que el club donde no está jugando el futbolista gane más que donde está presente? Pero a la hora que Alianza llega a un acuerdo con Cantolado, quedan en que 30% se queda Cantolado el pase, ¿no? Sí, de acuerdo. Alianza es dueño del 70%. No, 70 no, del 60, del 57%, yo tengo entendido. Porque es 10% para el futbolista. Sí, 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 sí.